Hoy presentamos, el trailer de este canal, con la conducción, de Kelly y Ayato. Adelante señor director. Ahora iluminemos este escenario. Hello, ¿me extrañaron? Hola chicos y chicas de Junkie, soy Kelly. Ayato, ¿vas a hacer de nuevo con tu katana en vivo hasta ahora? Grupo Mariano Producciones presenta, el trailer oficial del canal de Mariano. ¿Qué? Creo que he visto una monja. Una parodia loquendo que te divertirás en este canal. Suscríbete, para tener más contenidos. Todo en alta definición. Con la conducción de Kelly, Ayato y Mariano Loquendo. Te voy a extrañar estudio.